La primera lectura hoy ha sido tomada del capítulo cuarto de la carta a los hebreos. Recordemos un poco quiénes eran estos hebreos, es decir, por qué este libro de la Biblia se llama así. No conocemos el nombre o no conocemos nombres específicos de aquella comunidad a la que se dirige esta carta. La verdad es que tampoco tenemos una certeza absoluta sobre quién es el autor de la misma carta. Durante mucho tiempo se pensó que era una carta más del apóstol San Pablo, pero desde los primeros tiempos del cristianismo ha habido un margen de duda a este respecto. No un margen de duda sobre el autor principal de la carta, que es el Espíritu Santo. No dudas sobre el valor espiritual precioso, inigualable que tiene este documento. No son dudas sobre la inspiración de Dios. No son dudas sobre el lugar que esta carta debe tener en el conjunto de la Sagrada Escritura. Es dudas sobre aquella persona que como instrumento del Espíritu Santo y a la vez obrando con libertad pudo escribir estas palabras. Y sin embargo, si sabemos bastante, a partir del contenido, si sabemos bastante de qué es lo que aparece ahí, de qué se trata. Se trata evidentemente de destinatarios que estaban muy familiarizados con la Escritura, que en ese momento, por supuesto, se refiere al Antiguo Testamento. Estos eran seguramente judíos convertidos al cristianismo y que por ser judíos tenían un profundo conocimiento de la Sagrada Escritura. Pero además, en la Carta a los Hebreos hay muchísimas alusiones a los temas sobre el sacrificio, los sacrificios en el Templo de Jerusalén. Esto nos hace suponer que los destinatarios tenían que conocer también muy bien esa parte sacrificial que estaba mandada por la ley de Moisés, pero que no formaba parte, llamémoslo así, cotidiana del pueblo judío. Más bien, era parte de la vida de los sacerdotes. Hay que suponer, es la suposición más razonable, que los destinatarios de la Carta a los Hebreos eran personas que venían del judaísmo, que de hecho pertenecían a familias sacerdotales y que habían sido expulsados de sus comunidades judías precisamente por haberse convertido al cristianismo. Hay varios datos dentro de la Carta que muestran esto. Personas que abrazaron la fe cristiana con entusiasmo, con amor y que después de un tiempo de cierta alegría por su propia conversión, pues después empezaron a experimentar graves dificultades, algo parecido a lo que le sucedió al pueblo de Dios cuando salió de Egipto. Al atravesar el Mar Rojo todo eran cánticos, todo era alabanza, todo era júbilo, pero luego llegó la dureza del desierto. Algo así fue lo que vivieron estos destinatarios y por eso destinatarios de la Carta y por eso varias veces la Carta toma un tono de exhortación, un tono de ánimo, de no nos dejemos, no nos dejemos asustar, no nos dejemos engañar, no decaigamos, sigamos adelante. Ese tono de ánimo, de exhortación, evidentemente indica que la gran tentación de aquellos que se habían convertido a la fe cristiana era o abandonar esa fe o volver a sus prácticas judías o esconder lo que en realidad creían. Y por eso el ejemplo que se da tomado de la historia de aquellos hebreos que cruzaron el desierto es muy elocuente porque resulta que muchos de los que cruzaron el desierto, pues murieron en el desierto, o sea, no terminaron su jornada. Eso es lo que nos indica el pasaje de hoy, no entraron en el descanso de Dios. Todos se quejaron del desierto pero terminaron muriendo en el desierto y eso es muy doloroso, eso es terrible y eso es lo que muestra aquí. De aquí podemos sacar una enseñanza muy corta, muy concreta. Mira, en toda vida hay sufrimiento y tú escoges si quieres un sufrimiento que tenga significado y fruto o si quieres un sufrimiento que acabe en esterilidad y muerte. Aquellos que se volvieron incrédulos en el desierto acabaron en incredulidad y muerte, acabaron en esterilidad y frustración. Entonces la escogencia es, ¿quieres que tus sufrimientos sean un camino que acaba en esterilidad y en frustración? ¿O quieres que tu sufrimiento, aunque sea grande, termine al final en el fruto delicioso de la conquista de la verdadera tierra prometida? ¿Y en el descanso que Dios ofrece? Por supuesto que deseamos esto segundo, pues si lo deseas, el camino es el camino de la fe, es el camino de la perseverancia. Esto es válido en el siglo I para los destinatarios de la carta a los hebreos y es válido en el siglo XXI para cada uno de nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.